Buenas, el día 5 de junio a las 6 pm EST se lanzará este cabello gratis, el enlace nos lo dará mañana o el lunes. El 10 de junio se lanzará este ratoncito lindo, es un disfraz, más información les diré próximamente. Pronto se lanzará este accesorio limitado en esta experiencia, ya que parece que la función de poner limitados en experiencias volvió a funcionar, lo digo porque se lanzó hace poco este limitado con tan solo dos copias, pero solo se podía obtener dentro de una experiencia, y sí, ya se agotaron, aparte uno que otro medio lo dice. Después de algunos días, se acabaron las copias de este accesorio en este juego, felicitaciones si lo conseguiste. Hay un retraso con este accesorio, el cual se dijo que se lanzaría a las 3 pm EST, de momento no hay hora exacta de su lanzamiento. Ya que se está moderando. Ya están en reventa este accesorio, si dispones de Premium puedes revenderlo, y si tienes pocos Robux, puedes aprovechar en comprar alguno con bajo precio. Este limitado se lanzará el lunes, contará con 500 copias, más información próximamente. Y para terminar, algunos accesorios y prendas del evento de Halo Yoga, se pusieron a Robux, y están disponibles en la tienda del evento, pero actualmente hay un error en el evento, que te hace tener los accesorios aún. Si eres nuevo, deberás de tener uno de estos, de preferencia, este color. Luego entrar a meditar. Meditemos uno por uno los tres de la parte inferior. No hay necesidad de completar la meditación, pueden cerrarla. En algunos casos, no les dejará meditar como a mí, pero con tan solo intentarlo, ya nos estaría contando. Hecho las tres meditaciones, nos salimos del evento para volver a entrar nuevamente. Listo, te dan muchos accesorios gratis. Bueno, eso es todo de momento. Bye chicos.